ha llegado la hora de la primera fotografía para la gente que pensaban que ana y se estaba abatida este es la fotografía de su próximo y como pero bien mucho la fotografía está ella muy bella mi amor el estilismo está bellísimo y el moreno mi amor está espectacular si no se le ve la cara no hay que importa para que tú quieres cara pero usted tan falta de amor falta de amor no amores yo no quiero amor en español se llama problemática y mi amor eso va con ella y todos serán involucrados bellísima y bello y espectacular y el negro está mi amor me encantan ahí sabes que te queremos esto no lo quieres mi amor porque bastante que todo puesto vídeo de ella todo de barata y explotar hablando con los palos ya no recibió la llamada el día que tú me diste el número yo te di amor gracias y no es por nada pero siempre los estilismo de ella la da ella la verdad con los estilismos porque seguimos con la hora cero ay qué es eso ay señores ay no mi vida no 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 el agüero es amigo nuestro señor y lo que me pide eso es con base y sin base pero que tú pediste por amazon y lo que te llegó por chen oye una cosa mi vida si tú no quieres oye mi amor si tú no quieres mi amor que el veneno de nuevo vuelva mi cuerpo deja de hablar de hablar de que hay que decir una cosa el agüero mi amor apoyó a la fundación buenos hábitos mi amor con mochilas y útiles escolares y es un hombre mi amor que es casi marido mío así que deja tú de estar tococando yo te dije que tú me ibas a amar bajo la lluvia uno y ahora sí pero no está lluvia no está lluvia apoyaste a la fundación eres el hombre más bello de la bolita aunque se parece un chingas de abajo cuál es el agüero el agüero el de abajo el de arriba señora respeten por favor es el hermano los una el de abajo bueno casi next hay un bochinche no me diga que la lista de nuevo urbio ninguna lista por favor hay un bochinche porque la revista hola mi amor esta es la mujer que saca más fotos ya se hace fotos yo creo que gaby de sangre hermana y ten cuidado que mi compañera de tiene problemas ok qué pasa con gaby de sangre la revista hola la ponen en la portada de su revista y hay que apuntar que la revista hola es una revista de un fina no me diga que laura boneri salió reclamando esto también no mi amor hablan de la princesa diana de la primera dama de la realeza dice este mes de septiembre en la revista hola tenía que aprender no tenía mis prioridades claras dice gaby de sangre bueno muchas cosas mi vida una pregunta esto es una publicidad paga por gaby para ti para saber si yo hablo o no todo lo contrario me voy a morir mi ex gaby de sangre explota en sus redes sociales porque una tal dice el mercedes pone como una revista de prestigio ponen su portada a gaby de sangre mi vida así mismo como pasó la situación con la toquicha y la otra muchacha gaby de sangre es en su historia por el usuario de la seguidora metiche azarosa ok como para que la reporte de lisette y dice dios en primer lugar en fin la hipocresía es así pan y la pobre a ella está como que insinuando que llevan el nombre de dios en la boca y hacen vagabundería por abajo así como verónica batista es no así tan así hoy verónica durmiendo en un mueble en nueva pero enrique tiene tres semanas aquí no venía el programa esta fotografía está muy fuerte tú mi vida y óyeme así de armado va a tener que andar con todo el dinero que se está ganando mi amor en europa y así de trucho también con ese bate en la boca y así lo va a agarrar mi amor cuando llegue aquí a un guito a un guito está te quiero y cierre la boca porque pero eso esa foto no le conviene a él porque él está afirmando prevé vaina periódica pero como quiera no le conviene no le conviene que nos pague para eliminar la fotografía mi vida sólo tuyo dinero yo soy así así pero que que pague mucho que pague mucho la nueva no le toca porque nueva todavía